Aunque nos tomó varios años de litigio lograr la demolición de los niveles excedentes construidos de manera ilegal en el predio de Baja California 370 en la colonia Hipódromo Condesa, este caso siente un presente muy importante para la ciudad. En 2016 recibimos una denuncia ciudadana alertándonos sobre las irregularidades de esta obra. A partir de ese momento logramos que varias autoridades la clausuraran. Sin embargo, el desarrollador continuó la construcción hasta alcanzar los 47 metros cuando lo permitido eran únicamente 24. Pahot llevó este caso a los tribunales de la Ciudad de México logrando que se ordenara la demolición de los niveles excedentes. Y este es un gran logro en materia de justicia restaurativa que protege los derechos de los habitantes de la Ciudad de México.